Donde la pese a la medianoche y no lo pienses mal La coctelera Soy que entrevista y mucho más La coctelera encontrarás Ven a mezclar Ven a mezclar Un late show, la coctelera Ven a mezclar Un late show, la coctelera La coctelera Ya casi anochece y mientras llega la gente a la barra del Garito Les contamos que estamos en un sitio increíble En el municipio de Latillo desde Caracas, Venezuela Donde vamos a conocer como rumbea la gente y como la toman con soa desde acá En el Garito no solamente hay buena música sino también buena compañía Y lo mejor de todo buena comida Los invitamos a este tomatelo con soda que solo lo disfrutan por acá por la coctelera Estamos acá con el DJ del Garito y lo que me encanta de este local es que el DJ se preparó para ser DJ Porque por lo general la gente sale como en la sala de su casa a tocar música Cuéntame como te preparaste para esto Bueno, fueron tres años de estudio en Nueva York Estudié en Dub Stop Scratch Academy Y bueno, básicamente fue DJing y también estudié un poco de producción musical Más que todo en estudio, digital Lo que tocas en el Garito es producción tuya Yo sé que es música electrónica Base a este estilo pero está producida para ello O también haces samplers de otros temas quizás La verdad tenemos varias temáticas en el local y hay días, por lo menos los jueves como hoy Hoy no tuvimos la oportunidad pero hay días en los jueves en que realmente hacemos sampling en vivo Se produce en vivo Sobre todo lo que es más que todo Nudisco, Deep House, Tech Producciones mías actualmente en el local no están sonando Simplemente mashups, cosas así sencillas Pero sí estoy ya en pos de futuro De ya más o menos a final de este año comenzar a grabar lo que es un IP Si Dios quiere ya para el final de este año está listo ¿Qué le gusta escuchar a la gente en el Garito? De martes a jueves y de viernes a sábado Porque creo que el público es distinto y lo rumbea distinto o no? Totalmente distinto, la gente de martes a jueves Bueno, el jueves es un mezcladito Pero básicamente el concepto siempre ha sido música electrónica Chill, Nudisco, Deep House, un poquito de Minimal Algo más tirando también a lo que sería el Bossa Y hemos hecho varias temáticas también con ritmos negros Lo que es Riggi, R&B, Trap Que también la gente ahorita está escuchando mucho Trap Bastante versátil Redes sociales donde seguirte y saber mucho de ti De esta movida musical Donde seguirme a mí sería en Twitter e Instagram Arroba Mr. Murano Sin slash ni nada En Facebook también Mr. Murano Y bueno, próximamente voy a estar emprendiendo un proyecto con varios amigos Que va a ser una casa productora que se llama Capital Project Nos pueden seguir por Instagram y Twitter Y ya el lanzamiento de la empresa sería para la semana que viene Está en full pendiente que vienen buenos eventos electrónicos Nos vinimos a la parte interna de la barra de aquí de Elgarito Donde prepara los tramos más increíbles Pero quisiera saber ¿Cuál es el tipo de bebidas que podemos tomar aquí en este local? La carta se especializa en coctelería tradicional modernizada Y coctelería de autoría Deben venir para probarlos ¿Qué prefiere la gente? ¿Qué crees tú? ¿Venir a la barra o sentarse y que los atiendan? La mayoría de los clientes prefieren estar en una mesa Y ser atendidos por nosotros ¿Cuál crees tú que es el trago icónico de la coctelera de Elgarito? El trago icónico es el Oasis Que es una combinación de parchita y licores secos Que hace que sea un cóctel refrescado Suena lejos pensar en el latillo pero vale la pena La dirección delgarito va a restaurante Calle Sucre, Centro Comercial, La Majada Pueblo de Latillo, Caracas, Venezuela La coctelera La coctelera Ven a mezclar Ven a mezclar Su humile y show La coctelera La coctelera La coctelera Gracias.